El pasado 16 de octubre, el Tribunal Supremo modificó una ley con referencia a los bancos que es histórica, ya que desde ahora el impuesto sobre los actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de un préstamo con garantía hipotecaria será abonado por la entidad prestamista y no por quien recibe el préstamo. Esta decisión cambia de arriba a abajo el panorama actual en la firma de créditos para la adquisición de viviendas y reparto de gastos que ahora existía. Se calcula que a día de hoy hay entre 6 y 8 millones de hipotecas en España y cada ser humano hipotecado, con esta nueva eliminación del artículo 68.2 del reglamento que se aprobó en 1995, podrá reclamar entre 2.500 euros y 3.000 euros de media más los intereses de todos estos años, todo según la cuantía de la hipoteca. Esto es un enorme golpe contra la mafia bancaria, ahora se podría reclamar el impuesto de actos jurídicos documentados, que supone sobre el 70% de todos los gastos de formalización de la hipoteca. Esto se suma a lo que ya se puede demandar al banco, como son los costes de la notaría, el registro de la propiedad, los honorarios de la gestoría y la tasación de la vivienda. Según las fuentes, ahora sí merece la pena poner una demanda a estos psicópatas de los bancos, ya que por ejemplo, en una hipoteca de 240.000 euros, el total de costes podía ascender a algo más de 4.200 euros más los 3.300 euros de impuestos. Esto es lo que ya se puede exigir a los bancos. La única duda que ha surgido es si las personas van a ir a los tribunales por lo civil o van a acudir a Hacienda directamente para que se les devuelva el dinero ya pagado. De hecho, ya ha habido un caso en Alicante, por el cual una persona hipotecada ha recuperado 3.000 euros de un préstamo hipotecario con el BBVA, ni más ni menos, este pasado 16 de octubre. El juzgado de primera distancia de Alicante, especializado en condiciones generales de la contratación incluidas en préstamos hipotecarios suscritos con consumidores, ha dictado sentencia a favor de un matrimonio cliente de un IBE Abogados en la que se condena a BBVA a devolver, además de los gastos notariales, registrales y de gestoría, una parte de lo abonado por la liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados, así como la comisión de apertura abonada para poder tramitar el préstamo hipotecario que firmaron los clientes en noviembre de 2001. Esto no ha hecho más que empezar, en próximos vídeos intentaré indagar más en cada paso a seguir para las personas que puedan demandar a estos psicópatas, y por lo menos algo se van a llevar a cambio de pasar toda su vida trabajando para pagar una deuda que no existe y una hipoteca las cuales se han demostrado con el LIBOR y algunas sentencias más que son una absoluta estafa perpetuada por los bancos títeres del nuevo orden mundial. Si tienes una hipoteca, existen asociaciones de abogados como la UNIBE, las cuales llevan este tipo de demandas que te podrán ayudar, aunque en comparación a lo que hemos regalado de dinero público a la mafia bancaria, podrían ser migajas para algunos, pero 3.000 euros para muchas personas les arreglan muchos cabos sueltos en sus vidas estresadas hipotecadas. Y de esto nadie os va a hablar, que si cierra el YouTube, que si los reptilianos, la luna, suaru y la madre que los parió. Es el momento de que esos casi 8 millones de personas hipotecadas reclamen 3.000 euros de media a esta mafia que nos gobierna. Imaginaros, 8 millones de personas por 3.000 euros, esto es un duro golpe para estos psicópatas genocidas. Como siempre, agradecerte que te hayas molestado en ver este video programa y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente. Gracias. 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 Gracias.